Y vamos a hablar del Instituto de Previsión Social, IPS, que también forma parte de los entes que tiene el Estado para poder paliar el problema económico que se ha desatado con este virus que se introdujo a raíz de esta pandemia acerca del desempleo o gente que ha quedado en carácter de cesante. Esta semana empezarán a pagar a trabajadores que son como 60.000 de unas 6.000 empresas que quedaron cesantes. Asimismo, desde la institución explicaron que algunas demoras se dieron a causa de algunas documentaciones provenientes del Ministerio de Trabajo. Pedro Jale, gerente de prestaciones económicas del IPS, explicó justamente en contacto con nuestro canal que algunas transferencias demoraron unos días debido al atraso de las documentaciones provenientes del Ministerio. Sobre este punto, indicó que la cartera del trabajo debía informar sobre las empresas autorizadas y que ya hayan reportado las suspensiones de actividades con la finalidad de realizar los pagos. Esta semana estaremos pagando a trabajadores de más de 6.000 empresas que suspendieron actividades. Y sobre el punto, Diego, ya lo tenemos al presidente del IPS. Sí, Andrés Gubetich. Presidente, buen día. Gracias por atendernos. Buen día, Diego. Buen día, Daisy. Mi saludo y respeto a la audiencia. Estoy a sus órdenes. Presidente, ¿podrías detallarnos, por favor, esto que tiene que ver con lo que dará IPS esta semana? Leíamos por ahí 6.000 empresas cesantes, 60.000 trabajadores de esas empresas sin trabajo. ¿Qué van a recibir a partir de esta semana, presidente? Sí, es correcta la información. Estamos en un proceso de trámite para agilizar y avanzar en el pago y la acreditación a más de 60.000 trabajadores formales que se encuentran en este momento en cesación laboral o suspensión. Como bien es sabido, hay una ley y un decreto reglamentario que nos da la atribución conjuntamente con el Ministerio del Trabajo de hacer el cruzamiento de varios datos para poder cotejar a ciencia cierta que los que van a percibir estos subsidios realmente son legítimamente beneficiarios de este aporte que se le está haciendo. Dentro de eso, hemos firmado un contrato con la firma Bancar y con el Banco Nacional de Fomento. Con ambas instituciones creemos que podemos llegar dentro de esta semana a más de 60.000 personas. Ya la semana pasada hemos llegado a cerca de 12.000 y esta semana se estarían sumando 60.000 más. ¿Esto sería por un tiempo de cuánto, director, en este tiempo de suspensión? ¿Qué alegan las empresas que tienen que sí o sí llegar a este punto? Lo establecido en el Código Laboral es de 90 días. Perfecto. Hasta ahora tenemos previsto pagar por única vez de acuerdo al comportamiento de que haya en la cantidad de suspensiones que vaya habiendo semana a semana. Si esto se mantiene, se podría llegar a plantear un segundo pago ya para fines de mayo o comienzo de junio. Pero va a depender mucho del volumen de cierres o de suspensiones, mejor dicho, que vaya habiendo, ¿verdad? Exactamente. Y en la primera tanda, que fue justamente la primera prueba, diríamos, ¿todo bien? ¿Conformes todos? Sí. Ahí agradezco tu pregunta porque quiero hacer una acotación. Sí, señor. Hemos recibido, por decirte, un total de más de 20.000. Hemos podido procesar 12.000 y de esos 12.000 encontramos más de 956 personas que no tenían el perfil para ser beneficiario de este aporte de subsidio. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que eran personas que ganaban más de dos salarios mínimos, eran personas que ya estaban jubiladas, eran personas que tenían dos trabajos. Hay toda una clasificación que hay que tener en cuenta para que Juan sea beneficiario de este beneficio. Exactamente. Y hemos podido depurar 965 personas. Presidente, qué buena acotación porque seguro que le ha pasado a mucha gente que tienen dos o tres trabajos en uno o dos, los perdió, quedó cesante, pero sigue, digamos, trabajando en uno más. Para ese que perdió los dos trabajos, pero sigue manteniendo uno, para él no le va a llegar, digamos, este subsidio. Porque ya tiene más de dos salarios y ya supera el monto establecido en la ley que es el monto de dos salarios mínimos. Y ahí, por ejemplo, presidente, porque también hay que ponerse en el lugar, digo, porque imagínate estar ganando más de dos salarios mínimos a partir de 5 millones y que de un día para el otro te digan, está suspendido, no, o te echan directamente. Pero en este caso es por la suspensión lo que ustedes están dando. Te dicen está suspendido y ustedes tampoco pueden ayudarlo. O sea, tampoco se pensó en ese grupo de personas, de empleadores. Se pensó, se pensó y entendemos que la fórmula que estamos aplicando es la más equilibrada, que no quiere decir que sea la única o que sea rígida, pero es la de prueba, ajuste que estamos haciendo. Y bueno, de acuerdo a una evaluación que se haga acá a mediados de mayo o fines de mayo, podemos ver de ajustar, modificar y agrandar si fuera necesario. Sí, pero tenés listas de personas que están dentro de ese grupo que ya ya están haciendo sus quejas también. Hay, 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 hay listas de personas que que están ahí por un 100 mil guaraníes por encima de dos salarios mínimos o un poco más. Y bueno, estamos viendo cómo podemos hacer, pero eso va a requerir como mínimo una ampliación del decreto. Presidente, para recordar, ¿este dinero, el que recibe, no está blindado únicamente para alimentos o está blindado solo para alimentos? No, no, no. Está libre de disponibilidad de la persona que recibe. Y para recordar también, porque sé que ya estabas dándole la respuesta a Daisy, pero para reiterar esto, presidente, ¿la persona que reciba el primer subsidio de medio salario mínimo podrá en una segunda o tercera vez recibirlo del mismo ODIPS? Y va a depender de la cantidad de subvenciones que vayamos recibiendo de acá a 15 días, 20 días, ¿verdad? Porque nosotros hicimos una proyección para abarcar un total de 505 mil personas. Una última, presidente. En un universo de 700 mil, esto alcanza a 505 mil. Presidente, agradecemos su tiempo. Una última breve nada más. ¿Tiene una cantidad de pacientes con COVID o reposo por COVID que nos pueda contar? Varía de semana a semana, pero hoy te diría que estamos en cuatro personas. Solo cuatro. En Ingave, cuatro personas con coronavirus y con reposo que estén pagando. Y con reposo estamos en 60, 70 personas. 70 personas por ahí con reposo pagado, digamos. Sí, señor. Presidente, ha sido muy amable. Lo queremos llamar de nuestros canales América de 24 en otra ocasión para actualizar estos datos. Al contrario, el agradecido soy yo. Estoy a su disposición. Saludo y respeto a la audiencia. Un abrazo para vos, presidente. Saludos, muy amable. Andrés Gubetich, presidente del Instituto de Previsión Social. Mira, son 70 reposos que están pagando prácticamente. Exactamente. Exactamente.